Llegó Edward James Olmos. Según la madre le decía a Nery, es un mexicano que nació en Estados Unidos. Hace poco tiene el pasaporte mexicano, pero lo más importante es que es una estrella de Hollywood. Y está acá, en el provincial y en Click. Cosa más extraña, que a las 4 de la tarde esté caminando James Olmos, por donde yo vengo a jugar al casino y cerca del hotel provincial aquí en Mar del Plata. Esto es impresionante. Primera vez en la ciudad feliz del cine. Hola, Edward. Bienvenido. Click, 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 click. ¿Cómo se puede tener un asteroide a su nombre? Aquí, aquí, ¿qué le puedo decir? ¿Usted es un asteroide de Hollywood? Mira, ¿qué le puedo decir? Me lo dieron en 1993. Es un privilegio vivir en esta vida que yo tengo ahorita. Y pues últimamente cuando me dieron el asteroid, dije yo, wow. He llegado a un nivel increíble. Demasiado, demasiado. Bueno, me enteré que está mal estacionado aquí a 2000. Click, click, televisión. Mejor televisión de Argentina. Aquí estamos en Click, entrevistando. ¿Cómo te llamas tú? Indy. Indy, Indy. Aquí estamos con Indy, estamos diciendo a Indy. ¿Cómo estás, Indy? Bien, bien. ¿Te gusta el Mar del Plata? Sí, me encanta. Por eso me vine a vivir hace 9 años acá. ¡Utta! ¡Qué bonito, qué bonito! Me encanta, me encanta. ¿Cómo es la historia hispana allá? ¿Y cómo has logrado tener tu propio festival en Hollywood? Bien padre, todo. Bien padre. No, me encanta lo que está pasando ahorita allá en los Estados Unidos, especialmente con Obama. Lo que acaba de pasar es algo interesantísimo, pero el Festival de Cine Latino allá en Los Ángeles ha apoyado totalmente el avanzamiento del cine latino en toda Iberoamérica. Y por eso lo hicimos y tenemos 13 años y está creciendo y ojalá que la gente pueda venir a conocerse en Los Ángeles porque todas las culturas están representadas ahí. Se me lleva a todo más aportes. Vamos, vamos. Con Click. Con Click. El mejor televisión de Argentina. Lo único que hay que hacer es Click. Hace un Click en tu cabeza, por favor. Hace un Click en tu cabeza. Click. Edward. Click. ¿Puedes Click? Tiene, tiene. Órale, está bien. Edward. Muchísimas gracias.